¿Qué es el juego de la aventura? Pero en las obras conceptuales es necesario un poco de locura. ¿No habías voces? Voces no, pero hay algo. Van der Natsch, fue la gota que colmó el vaso. No, 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 no. Así tendrás una visión de conjunto. Estefan, me preocupas. No metas a Estefan en esto. ¿Quién es Estefan? Tu destino está escrito. No tienes el control.